¿Qué más igual que sí? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a una nueva rutina de entrenamiento. En el día de hoy vamos a darle mucha lija, vamos a trabajar bien fuerte toda la zona del abdomen. Será una rutina de 10 minutos, ¿vale? Ya sabéis, si queréis apoyar todo el trabajo que estamos haciendo aquí en YouTube, la mejor forma es suscríbete a nuestro canal, considera hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y visita nuestra tienda online de www.spanyorevres.es ¡Vamos ahí! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle mucha lija a esta rutina de core! ¡Agua ya! ¡Venga, vamos allá, eh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a darle mucha caña a este core! En el día de hoy arrancamos con esa plancha lateral, pierna arriba y traemos esa rodilla y el codo, ¡eso es! ¡apretamos bien ese abdomen! ¡Genial! ¡No hay prisa en este ejercicio! Aquí cada repetición cuenta y valoramos mucho más la calidad de cada repetición que la cantidad. ¡Venga, vamos ahí! ¡Aprieta, aprieta, aprieta, aprieta bien ese abdomen! ¡Vamos allá! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Cambiamos de lado! Vamos a hacer este mismo ejercicio para el otro lado. ¡Venga, vamos allá! ¡Nos ponemos en posición! Apoyaos en rodillas, cadera arriba, pierna arriba y ¡vamos ahí! ¡Traemos rodilla y codo! ¡Y apretamos fuerte! ¡Aprieta bien ahí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, dale, dale, caña! ¡Dale, caña buena! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Aprieta, aprieta un poco más! ¡Aprieta un poquito más! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Últimos segundos! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga, nos vamos a tumbar totalmente! Estiramos tanto brazos como piernas. ¡Eso es! Y subimos y traemos una de las rodillas y hacemos un giro. ¡Vamos ahí! ¡Fenomenal! ¡Venga, vamos! Hacemos siempre el giro para el mismo lado del que subimos la rodilla. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Aprieta bien ese abdomen, eh! ¡Focaliza y centra toda tu fuerza en esa zona del abdomen! ¡Apriétalo fuerte! ¡Apriétalo bien! ¡Venga, vamos! ¡Últimos segundos! ¡Vamos ahí! ¡Genial! ¡Muy bien! En este siguiente ejercicio vamos a hacer como abdominales bicicleta. Sin embargo, vamos a estirar la pierna arriba. Cuando le damos el toque, estiramos la pierna y la bajamos. ¡Eso es! ¡Los hacemos muy suave! ¡Muy suavecito! ¡Muy despacio! ¡Muy lento! ¡Eso es! ¡Eso es! Pero haciéndolo muy bien, marcando muy bien cada ejercicio y apretando, apretando mucho ese abdomen. ¡Ojo que quema! ¡Ojo que carga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Fenomenal! 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 ¡Muy bien! En este siguiente ejercicio vamos a hacer como tijeras, pero a la vez vamos subiendo y bajando las piernas. Vamos bajando, bajando, bajando y las subimos en paralelo. ¡Eso es! Subimos las dos juntas y bajamos haciendo tijeras, 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 tijeras. ¡Eso es! Apretando bien ese abdomen y arriba en paralelo. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Venga, va, 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 va! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Últimos tres segundos. Dos. Uno. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio! En plancha, en manos. Vamos a ir a tocar el tobillo contrario, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos a tocar! ¡Pasamos por posición de plancha y vamos a la otra pierna! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Tobillo, plancha en el medio! ¡El otro tobillo! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡No hay prisa, eh! ¡No hay prisa! ¡Pero marcamos bien! ¡Clavamos! ¡Cada ejercicio! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Últimos tres segundos! ¡Dos, uno! ¡Genial! ¡Descansamos un poquito! ¡Y nos preparamos, eh! ¡Nos preparamos para hacer escaladores! ¡Venga, vamos a llevar bien esa rodilla al codo bien por fuera! ¡Y apretando mucho ese abdomen, eh! ¡Recordamos! ¡Estamos trabajando ese abdomen! ¡Hay que apretarlo mucho! ¡Venga, vamos! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Muy bien! ¡Apretando bien ese abdomen! ¡Que duela! ¡Que queme! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Últimos segundos! ¡Descansamos! ¡Muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio! ¡Vamos a pasar de plancha en codos a plancha en manos! ¡Vale! ¡Venga, arrancamos en codos! ¡Eso es! ¡Vamos a manos! ¡A codos! ¡Pasamos a manos! ¡Y a codos! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Fenomenal! ¡Clavando muy bien esa técnica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Venga, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, ahí! ¡Sí, señor! ¡Ese core fuerte! ¡Ese core fuerte, fuerte! ¡Venga, vamos! ¡Últimos segundos! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Venga, aquí ya hemos pasado el ecuador, eh! ¡Vamos a hacer plancha lateral con la rodilla apoyada! ¡Eso es! ¡En codo! ¡Pierna arriba! ¡Brazo arriba! ¡Traemos rodilla y codo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, apretamos bien, eh! ¡Aprieta bien! ¡Eso es! ¡Estira! ¡Y encoge fuerte! ¡Estira y apriétalo bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Dale un poquito más! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Venga, vamos! ¡Últimos segundos! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos a hacer este mismo ejercicio para el otro lado! ¡Venga, vamos allá! ¡Y vamos arriba! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Dale fuerte ahí! ¡Sí, señor! ¡Aprieta bien ese abdomen! ¡Venga, dale caña! ¡Vamos, vamos, vamos ahí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, últimos segundos! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Venga, nos tomamos totalmente! En la espalda, sobre la espalda, estiramos piernas, estiramos brazos, subimos y hacemos giro. ¡Eso es! Al mismo tiempo que llevamos una de las rodillas al pecho. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ejercicio! ¡Muy, pero que muy completo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va, 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 va! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, va, 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 va! Últimos tres segundos. ¡Dos! ¡Uno! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer como bicicletas! Pero estirando pierna arriba y dejándola bajar. Hacemos esos movimientos muy suavitos. ¡Muy bien marcados! ¡Muy bien trabajando! ¡Esa zona del abdomen! ¡Qué bien! Primero uno, arriba, la bajamos. El otro, arriba, la bajamos. ¡Venga, vamos, eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, que duela! ¡Que queme! ¡Venga, vamos! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Estamos haciendo un trabajo! ¡Espectacular, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se quemaba! ¡Venga, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, eh! Tumbados sobre la espalda, vamos a hacer tijeras, arrancamos de arriba y vamos bajando. Vamos ahí, vamos bajando las piernas, poco a poco, hasta abajo y las subimos en paralelo. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Otra más! Vamos bajando poco a poco, suavito, cruzando las piernas y arriba en paralelo. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos ahí! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, que esta es una rutina de core cortita, pero súper, súper, súper completa! ¡Vamos allá! ¡Venga, muy bien! ¡Genial! ¡Venga, vamos a plancha en manos! Vamos a llevar mano a tobillo contrario, pasando siempre por posición de plancha en el medio, ¿eh? ¡Venga, vamos ahí! ¡Mano a pierna contraria! ¡Plancha! ¡Mano a pierna contraria! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Fenomenal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, va! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, que lo estamos haciendo fantástico! ¡Últimos tres segundos! ¡Dos segundos! ¡Último segundo! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Descansamos! ¡Vamos a hacer escaladores ahora! ¡Venga, eh! ¡Que este es el penúltimo ejercicio! ¡Ya habremos conquistado esta rutina de core! ¡Vamos ahí! ¡Eh! ¡Dale bien por fuera! ¡Dale bien hasta el codo! ¡Apliega bien ese abdomen! ¡Dale, elija fina de la buena! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, eh! ¡Que este es el penúltimo ejercicio! ¡Vamos, que estamos muy cerquita! ¡Muy cerquita de finalizar esta rutina de entreno! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Aprieta un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Últimos cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Venga, vamos! ¡Último ejercicio! ¡Pasamos de plancha en codos a plancha en manos! ¡Venga, vamos, eh! ¡Partimos de codos! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Codos! ¡Manos, manos! ¡Codo, codo! ¡Manos, manos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Venga, bien ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, machaca ahí! ¡Vamos, dale fuerte ahí! ¡Venga, dale, elija ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, un poquito más! ¡Dale un poquito más! ¡Últimos segundos! ¡Fantástico! ¡Sí, señor! ¡Rutina de core conquistada! Enhorabuena a todos y cada uno y, por supuesto, os animo a suscribiros a nuestro canal de YouTube y considerar a ceros miembros. ¡Adiós, amigos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!